wow wow gracias por 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 este documento tengo la piel de gallina ahora mismo no sé si llorar porque de esto hace es que no estamos hablando del siglo 4 ni nada esto es que se hace una generación es que no hace ni 100 años es que nuestros abuelos y los padres mejor me atrevo a decir de algunos que tenemos unas edades han vivido esto cuando termina la segunda guerra mundial los poderes victoriosos quieren derrocar a franco estamos hablando de la inmediatez y luego franco ya buscará la alianza con eeuu pero eso sería del año 1953 ya cuando el opus de y está haciendo de las suyas ya ha desplazado a los falangistas pero en la primera etapa después de que termina la segunda guerra mundial aquí está el falangismo intentando aplicar la doctrina nacional sindicalista o sea españa es en cierto sentido a su manera porque para mí el régimen de franco no fue un régimen plenamente fascista porque si lo hubiera sido no hubiera pactado en el 53 con con eeuu entregando el país a la potencia ocupante no pero en esa época sí sí lo era todavía y qué ocurre pues que españa y argentina están en una situación similar aquí el fascismo ha ganado y españa está sometida pues a una especie de bloqueo llega a ver hambre en españa y quién nos salva pero ahora te ruego que saques las imágenes de la visita un poco en la tarde del 8 de junio de 1947 eva perón llega a madrid españa toda vive la emoción de un día histórico el jefe del gobierno español su esposa y su hija la aguardan una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el palacio del pardo para aclamar a la dama de la esperanza españa soporta las consecuencias de su ruptura con eeuu y de la votación de las naciones unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de madrid la argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español eeuu sostiene que la ayuda argentina a españa implica apoyar al régimen del general franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia el gobierno del general perón responde el ayudar a los pueblos en su desgracia es un acto de amor no de provocación seguiremos tendiendo nuestra mano solidaria a españa como a todo pueblo que la necesite independientemente de las circunstanciales decisiones de las potencias que se erigen en paladines de la democracia las mismas que hasta ayer sólo vieron en españa desgarrada por una guerra fratricida un campo propicio para experimentar sus fuerzas de destrucción durante su estancia en madrid evita visita los barrios obreros se preocupa por la suerte de los ancianos y los niños en la popular dehesa de la villa cien mil trabajadores vitorean su nombre el de perón y la argentina y escuchan su palabra que es transmitida a toda españa en el trigo que con tanto amor cultivar los descamisados de mi pueblo les traigo el mensaje de amor de solidaridad y de hermandad y de hermandad y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande sepan obreros españoles que mientras en nuestros trigales haya una espiga esa será compartida con vosotros con nuestra solidaria expresión de paz de cristiandad y de justicia social por eso a pesar de las potencias opresoras el gobierno justicialista del general perón se ha fijado una consigna en españa no habrá ningún lugar sin pan ningún niño sin leche mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros pero orgulloso y altivo como también sois vosotros tener siempre presente que sólo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos visita santiago de compostela las rías gallegas sevilla granada cataluña en todas las ciudades la reciben en medio de gran júbilo popular con salvas de 21 cañonazos es su expreso deseo ponerse en contacto con trabajadores de cada región en el puerto de berbés 60.000 pescadores le dan la bienvenida solamente involucrándonos con el dolor viviendo y sufriendo con los pueblos cualquiera sea su color credo o raza se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz bien vale la pena quemar la vida en arras de la solidaridad si el fruto será la paz del mundo y su felicidad la catedral de zaragoza se arrodilla ante el trono de la hispanidad y al besar a la santísima virgen deja sus pendientes como muestra de solidaridad con el pueblo espacio de sevilla granada y extremadura quienes en imponente acto agradecen su preocupación por el bienestar de los trabajadores de la tierra el emotivo discurso de un trabajador cierra el acto en nombre de sus compañeros dice vemos en usted señora una mensajera de paz y de esperanza para los humildes y una amiga de los pobres sabemos de su lucha en beneficio de los trabajadores es por eso que de aquí en más también será para nosotros la dama de la esperanza y el vínculo que nos mantendrá para siempre unidos con nuestros hermanos los trabajadores argentinos los descamisados del general perón la ciudad de huelva la recibe con jinetes ataviados a la típica usanza andaluza el pueblo todo se une a los festejos con alegría y regocijo quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado que no son para mí sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos yo les dejo mi corazón me deberé siempre a ustedes me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento dejo parte de mi corazón en españa lo dejo para vosotros obreros madrileños si guerreras sevillanas agricultores pescadores trabajadores de cataluña del país todo lo dejo a vosotros guau 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 gracias por 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 este documento tengo la piel de gallina ahora mismo no sé si llorar porque de esto hace es que no estamos hablando del siglo cuatro ni nada esto es que se hace una generación es que no hace ni cien años es que nuestros abuelos y los padres a lo mejor me atrevo a decir de algunos que aquí tenemos unas edades han han vivido esto hostias guau yo tengo familia en argentina y a mí me por ahí también me afecta bueno aquí tenemos bueno a ver cómo acabó el primer gobierno de perón cuando perón intenta avanzar porque es curioso intenta avanzar hacia un régimen laico porque en la primera etapa está muy vinculado a la iglesia y también se ve en este documental pero él intenta una escuela nacional una una política educativa puramente patriótica y también quiere aprobar el la una ley de divorcio o sea tendencias que son propias del del fascismo porque el fascismo no es un nacional catolicismo aunque claro aquí en españa habrá siempre esta amigüedad nunca ha habido un fascismo puro el fascismo puro fue el de el fundador de la falange o mejor dicho de las jones que luego se juntan con la falange y qué ocurre pues que la iglesia instiga un golpe de estado pero así de claro y bombardea la plaza de mayo que es la yo creo que es la primera vez en la historia que unas fuerzas armadas atacan así a su propio pueblo porque la matanza de la plaza de mayo fue tremenda fue instigada por la iglesia católica y